Adri Treviño, voy contigo para que nos cuentes cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Adelante. Yuri, amigos de Imagen, muy buenas tardes. Esperan algunas precipitaciones en parte del noreste, oriente y sureste de territorio nacional. Y esto por el frente frío número 25 de la temporada, que en estos momentos se ubica sobre el Golfo de México, también con un descenso de temperatura todavía presente hacia esta porción. Frente frío número 26 sobre la porción del noroeste, también favoreciendo fuertes rachas de viento que estarán oscilando entre los 60 y 90 kilómetros por hora. También con un descenso de temperatura, hay que tomarlo en cuenta. Se espera que este sistema frontal continúe recorriendo durante este fin de semana parte del norte y del noreste, también refrescando un poquito más las temperaturas. Específicamente, ¿qué es lo que nos espera en el transcurso de los próximos días? En algunos puntos para la Ciudad de México, hoy con una máxima de 25, mínima de 15 para esta noche. Mañana amaneciendo con 9, alcanzando una máxima de 24, muy similar para el domingo. Lunes y martes con cielo despejado, máximas de 23 a 25, con temperaturas mínimas de 7 grados promedio. Para Tampico, viernes con una máxima de 25 grados, sábado con 26, baja un poquito la temperatura el domingo, con probabilidad de precipitaciones, máxima de 21. Lunes con 23, el martes aumenta a 26, con una temperatura mínima de 18 grados. En Acapulco, el día de hoy con una máxima de 30 y se mantiene muy similar. Sábado, domingo y lunes, el martes con 31, se mantiene el cielo despejado con una temperatura mínima de 21 grados. Y en Cancún, hoy con una máxima de 30 grados, 29 para sábado, domingo, lunes y martes, temperaturas mínimas que estarán oscilando entre 21 y 23. Ahora veremos en dónde se esperan las temperaturas más calurosas para las próximas horas, de 35 a 40 grados en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y las temperaturas más bajas, que irán de 5 grados bajo cero hasta 10 grados bajo cero en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango y Baja California. Y ahora le voy a platicar otra información. ¿Alguna vez han escuchado sobre el trastorno afectivo estacional? Se trata de un tipo de depresión asociada a los cambios estacionales. Se caracteriza por fuertes cambios de humor durante las épocas que hay poca luz solar. Algunos de sus síntomas son tristeza, apatía, ansiedad, irritabilidad, cansancio e insomnio. Comienza normalmente durante el otoño o el invierno y desaparece durante la primavera. Y en la ráfaga de hoy se ha comprobado que la exposición a la luz solar mejora el estado de ánimo y la cognición. Yuri, con esta información regresamos contigo.